Voy a conversar con José Corral, candidato a senador en el Frente Juntos por el Cambio. Corral, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar. ¿Y por qué, a ver, el santafesino tiene que ir a votarlo a usted? Hola Mauricio, gracias por la entrevista. ¿Por qué votarnos? Porque es necesario poner un contrapeso al quicerismo. Hay que ponerle límite a esos intentos de avasallar a la República. Y solo puede hacerlo Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio somos la propuesta que representa la unidad. Todos los colores de las fuerzas de Juntos por el Cambio, radicales, pro-coalición cívica. Conocemos la provincia, la hemos caminado. Es la lista de las que tenemos posibilidades, la más santafesina de todas. Tenemos nuestro proyecto de vida en Santa Fe. Y tenemos experiencia, experiencia de gestión. En mi caso y el de Enrique Paduán, en la gestión ejecutiva. En el caso de Roy López Molina, que encabeza la lista de diputados. Y Lucila Aleman, experiencia legislativa. Y muchas ganas de defender a Santa Fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!